La experiencia del diplomado ha sido una experiencia transformadora que nos ha venido a dar los andamiajes necesarios para llevar a cabo la gran reforma que Providencia tiene en su plan educativo comunal. Para mí fue muy enriquecedor, con muchas situaciones que uno va aprendiendo, aunque uno siempre dice que ya no va a ser más diplomado, no va a estudiar más, pero en esto tenemos que ir perfeccionándonos día a día y fue muy positivo, va muy en relación a lo que uno espera de lo que es la evaluación, con los docentes excelentes que nos aportaron mucho nuestro quehacer. Lo valioso para mí es haber mirado las prácticas que tenemos dentro del establecimiento, sobre todo las prácticas evaluativas referentes a la gestión, porque siempre que hablamos de evaluación nos referimos a la evaluación dentro del aula o la evaluación de una actividad de las niñas en una asignatura determinada, como pruebas, como trabajos, evaluación de procesos dentro de la sala de clase, pero en esta ocasión llevamos el foco de la evaluación a la gestión. A mí me significó mirarme primero, auto-evaluarme, para ver cómo estábamos realizando nuestra gestión a nivel de coordinación académica del Liceo Carmela Carvajal de Prat. En el transcurso del diplomado, la idea principal con la que yo me quedo es que tenemos que cambiar la cultura de la evaluación, de la gestión. Todavía nosotros tenemos la sensación de que la evaluación es una descalificación al cargo o a la persona. No hay una evaluación para el aprendizaje, no hay una orientación de las metas que uno tiene que hacer y posteriormente evaluar esas metas. Entonces me quedo con esa sensación de que hay un gran desafío, hay un gran paso que tenemos que dar, no solamente a nivel de la gestión, sino que a nivel de los docentes y nuestros alumnos. Personalmente a mí me costó un poquitito más porque estuve mucho tiempo en el aula y pasar esto al equipo de gestión me ha costado. Todavía estoy como la evaluación desde el aula y no de los equipos, pero a raíz de lo mismo ha sido muy positivo para el quehacer diario y esperamos aportar también para el equipo completo de la escuela. Pienso que mirar la evaluación desde el enfoque para el aprendizaje cambia el paradigma de evaluación en este tiempo. Toda la reflexión que hemos ido desarrollando de la mano de Diego, hacer equipos de gestión críticos de la cultura evaluativa que tenemos y del sistema educacional que tenemos ha sido un soporte enorme para poder cambiar las formas de pensar, para poder cambiar las formas de actuar. Lo más importante acá es como yo siendo profesora de aula y ahora estando en una situación distinta, que es a través del plan de mejoramiento educativo, como a través de la gestión podemos generar cambios, modificar ciertas estructuras, la cultura de la escuela, para que efectivamente nuestros alumnos aprendan más y mejor y sobre todo que el sistema público, entre comillas, sea una oportunidad real para estos chicos que vienen efectivamente de lugares a veces bastante desprovistos. Porque ciertamente dentro de las escuelas hacemos muchas actividades, pero muy pocas veces nos detenemos a evaluar si estas actividades tienen algún impacto para algún miembro dentro de la comunidad. y nos llevó a replantearnos de que muchas actividades que nosotros llevábamos a cabo dentro de nuestra comunidad y ciertamente a veces perdíamos el objetivo o la comunidad no conocía cuál era su objetivo, claro, eran actividades que no se habían consensuado con el resto de la comunidad y actividades que no tenían una evaluación. Entonces siento que ahora tengo muchas más herramientas para ser crítica, para reflexionar en el fondo. Creo que todo aprendizaje pasa por una reflexión, una retroalimentación y luego la evaluación que es a lo que propendemos todos en la vida. Creo que la calidad de los profesores, del trabajo implementado por nosotros, ha sido lento, pero de una transformación profunda. El mirar a través de este diplomado que nosotros hicimos, el poder evaluar cada una de esas actividades, el replantearnos nuevamente para poder tener una visión de un aprovechamiento mejor aún del tiempo y de todas aquellas acciones que llevamos a cabo dentro de la comunidad, es muy valioso. Y yo rescato eso. Debo decir que me he permitido replantear mis situaciones, pensar cómo se puede mejorar, también validar una nueva forma de evaluar y también sobre todo tener como la perspectiva de qué rol puedo yo cumplir en estos cambios culturales que se tienen que tener en la escuela. Y ahora me lleva a mirar las prácticas dentro de la escuela de otra manera, organizarlas de otra manera, a llevar su construcción a cabo de forma más participativa y por supuesto, cada vez que hagamos alguna acción o actividad, evaluarlas para lograr la mejora. Pienso que es un gran equipo y ojalá podamos contar con un nuevo diplomado que tenga que ver con mantener un poco las expectativas que este nos ha generado. Puede ser un poco utópico, pero yo creo que uno cada uno desde su medio, desde su parcela, por decirlo de alguna forma, tiene que hacer estos cambios que se piden como país. Las expectativas están muy por sobre lo que esperábamos. Pensábamos herramientas, técnicas, muy puntuales y la verdad que nos llevamos una manera de ver y de enfocar la evaluación y la gestión para el aprendizaje desde la gestión educativa. Gracias por ver el video.